¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bueno! Estamos en uno de los Finites Alfredis. Chicos, estamos en uno de los Finites Alfredis. Bueno gente, eh gente, hoy no hay aviso ni nada, así que solo suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale la campanita en todas, y en los comentarios sabes cómo te pareció este video. Bueno gente, está bien. Así que, gente, hoy estamos en uno de los Finites Alfredis. Bueno gente, gente, hoy vamos a empezar con la noche 4, porque la noche 3, ¿se acuerdan que en el otro video me la pasé? Bueno gente, ahora vamos con la noche 4. Gente, hoy no vamos a hacer la noche 4 y 5, porque la 5 es difícil, además me de modo gasto. Bueno gente, así que solo vamos con la noche 4. Bueno gente, así que, ¡empezamos! Continuamos gente. Gente, ¡se escapó aquí el Tandrubio! Tandrubio se escapó, bonitica. ¿Qué? Tandrubio se escapó, bonitica. ¡Muy! No gente, ¡que mal! Tandrubio se escapó. ¡Se escapó, se escapó! Chica está aquí, gente, gente, ¿qué es esta cabeza? Gente, no se queman. No, no está bueno. Bueno, gente, tengo miedo. Gente, ¿qué son las sonrisas? ¡Ay, ya no está, gente, está aquí! ¡Qué mal! No sé, pero ¿dónde está? ¡Pon, chicos, qué mal! Bueno, Futsi, no te muevas. ¡Ni, por ahí! ¡No, porque tienes el palo, 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 chico! ¡No, gente, qué mal! ¡Pon está aquí! ¡Chicas, entreguémosle la puesta, gente! ¡No, gente, Popsi se salió! ¡No, gente, Popsi se salió! ¡No, gente, Popsi se salió! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Sí, gente, sí, sí. Sí, gente, qué bueno, sí, gente. Qué bueno, me pasé la noche. Sí, gente, qué bueno. Sí, gente, qué bueno. Bueno, gente. Gente, entonces, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbete a mi canal, dale like a mis videos. Dale a la campanita en todas y en los comentarios a ver cómo te parece este video. Bueno, gente, entonces, espero que te haya gustado este video y eso, bueno. Adiós. Adiós.